Haciendo un miedo de lo que es el parque que se ha construido acá gracias al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Lleras Camargo, el señor Eider. Hoy tenemos un parque biosaludable en el sector de Lleras Camargo de la estación del Mío Cable. Muchas gracias por esta labor que ha hecho posible en este sector. ¡Vamos de nudos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡No te puse un poquito con el enlito! ¡No, entonces, devuelve! ¡Vamos, 360, 360, 360, 360, 360, 360! ¡Vamos, todo este tiempo! ¡Ven, ven! ¡Sí, sí, ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Deja, 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 deja. ¡Venga, deja, deja, deja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡No lo viste! ¡Ahí! ¡Dale, Arsenal! ¡Vuelve, vuelve, Jordan! ¡Vamos! ¡Dale, Nelson! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro, Burgos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Jordan, no te desesperes! ¡Tranquilo, Jordan, no te desesperes! ¡Va a llegar! ¡Va saliendo, pobre! ¡Chao, papi! ¡No, Jairo, salí! ¡Salí por él! ¡Buena, buena, buena! ¡Nos mato, surely, cámelas! ¡Daukids, cruza! ¡Chao, Giau! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve equipo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ya! ¡Mairo! ¡Mone, Mone! ¡Eso, muchachos! ¡En centro! ¿Si quieren meterla? ¿Quieren meterla? ¡No! ¡No! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cambio, ve! ¡No, en 3! ¡Cáptate! Sí, se agobió. Al callo. ¡Claro! No, 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 no. ¿Sabes, Jordan? Excelente, mijo. ¿Sabes? Buena, buena. Vamos, Jordan. Vamos, por ahí mismo. Seguí derecho, seguí con Jordan. Vamos, con Jordan. Por ahí es más duro porque está empantanado. Todo se cae. No, por aquí es imposible. Allá la subió. No, por ese barrilero no pueden subir. Seco, sí, pero... Si lo es, 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 si lo es. Si lo es, 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 si lo es. Sigan, sigan, bienvenidos a Siloé, sigan, 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 despejando, sigan, sigan, despejen, vamos moviéndonos hacia la derecha, despejen niños. Sigan, sigan, muchachos, bienvenidos, sigan, sigan, despejemos, despejemos, despejemos y muchas gracias por venir a Siloé, muy amables por llegar a Siloé, esta es la última, la última lágrima, esta fue la última lágrima para todos ustedes, muy amables. Aquí hay otros 4 kilómetros, sí, pero es más suave. Pero vamos, 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 vamos hacia Cristo Rey. Rumbo a Cristo Rey, rumbo a Cristo Rey. Sigan, 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 rumbo a Cristo Rey, muy amables. 4 kilómetros, pero es más leve. Cuidado con los carros, cuidado con los carros. No, subele un poquito más allá que esté despejado. Ojo con los carros, ojo con los carros. Ustedes son unos berracos y berracas, hermano. Y con la lluvia, peor todavía, de Siloé de Ciri TV para un tentario, cubriendo pues este evento del Biker Reto de Corazones por Siloé. Una idea genial de todos los clubes de bikers de la ciudad de Cali. Y vamos a rumbo a Cristo Rey. Tenemos 4 kilómetros más, pero no están pendientes. Ya no faltan las mujeres criticonas. Si no saben el trabajo que estamos haciendo acá. Está molesta porque la mandaron por un peladero. Uy, si como me mandan por ahí, oiga, mira cómo me di los apatos. Se había podido caer por ahí. Claro. Sigan, sigan. Siloé. Bienvenidos a Siloé. Bacano, ¿no? ¿Qué club son ustedes? Praera. Praera, Valle. Qué bien. Reto de Corazones, muy amables. Bienvenidos a Siloé. Y gracias por recorrer la loma de Siloé. A pesar de la lluvia, están unos berracos y berracas. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Dale duro, 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 que van subiendo pues los ciclistas. Esto es una berraquera. Qué malo, Diego. Bien, bien. Bienvenidos a Siloé, todas y todas. Hágale bienvenido. Chivo a Jumbo. Chivo a Jumbo. Chivo a Jumbo. Jamundí. Jumbo. Pradera. Ginebra. Muy bien. Bienvenidos a Siloé. Muy, muy. Gracias por la confianza que nos dieron, que recorrer las calles de nosotros no es tan fácil. Y ustedes lo han hecho una berraquera. Vamos rumbo a la estrella de Siloé. Porque Siloé somos Siloé. Eso es, muy bien. La loma también es cálido. Muy bien, muy bien. Sigue pues la cantidad de... Muy, muy amables. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Muy amables a todos ustedes. Bienvenidos a Siloé, muy amables por recorrer a pesar de la fuerte lluvia. Ustedes son unos berracos y berracas. Muy amables ustedes. Siguen pues. Gracias, Leo. Muy amables. Siguen pues los ciclistas. Muy amables. Bueno, desde Armenia, miren un tindiano que está aquí en Siloé. Vienen de Armenia. Muy amables. Muy amables, muy amables ustedes. Desde Armenia. A las niñas. A las niñas. Bienvenidas a Siloé. Muy amables. Este Siloé, para donde enteros siguen pues subiendo ciclistas. Es una locura aquí en Siloé. Más de mil ciclistas subiendo. Bienvenidos a Siloé. Bienvenidas. Muy amables. Desde Jumbo. Muy bien, Jumbo. Jumbo, Pradera, Armenia, Ginebra, Jamundí. Todos los pueblos del Valle del Cauca están representados aquí con estos bikers. Este es Siloé. ¡Lleones! Muy bien, Leones. Muy bien. Siloé sin TV para donde enteros. Estamos en el biker. Bienvenidos a Siloé. Muy amables por recorrer nuestras calles. Gracias. A pesar de la fuerte lluvia, están unos berracos y berracas. Gracias por la invitación. Muy amables ustedes por cumplirnos. Muy amables. Muy amables. ¡Que viva Siloé! ¡Claro! ¡Que viva Siloé! ¡Que viva Siloé! ¡Que viva Siloé! ¡Que viva Siloé! ¡Elegante! ¡Elegante! Muy bien. Muy bien. Bienvenida, niña. Bienvenida acá a Siloé. Muy amables. ¡Ahí viene! Muy amables a todos ustedes y a todas por recorrer las calles de ciudad. A pesar de esta fuerte lluvia, es más difícil todavía. Muy amables a ustedes. Muy amables. ¡Háganle! ¡Muy amables! ¡Muy amables! Este es Siloé Ciri TV para donde entero. Este es el Biker Reto de Corazones. Y miren la cantidad de gente, a pesar de la lluvia, sigue subiendo. ¡Bienvenidos a Siloé! ¡Muy amables por venir! ¡Que viva Siloé! ¡Muy amables! ¡Muy amables! ¡Muy amables! A pesar de la fuerte lluvia, ustedes están aquí cumpliéndole al reto de corazones. Este es Siloé Ciri TV para donde entero. Quedamos en este punto para grabar a todos los ciclistas pues. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Siloé! ¡Muy amables! 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 muy bien, bienvenidos bienvenidos a Siloé muy amables a ustedes muy amables muy amables a pesar de la lluvia que están estos bikes subiendo bienvenidos a Siloé muy amables muy amables, bienvenidos a Siloé bueno, chévere gracias a ustedes Grupo Leones presente saludo aquí a la cámara este es Siloé, Siloé, Siloé para donde entero bienvenidos y bienvenidas a Siloé gracias muy amables que viva muy amables por recorrer nuestras calles a pesar de la fuerte lluvia este es Siloé, Siloé, que es prontentero bienvenidos y bienvenidas a Siloé muy amables, muy amables ríos de ciclistas, ríos de bikers subiendo bienvenidas gracias, bienvenidos muy bien, muy bien, chévere bienvenidos a Siloé bienvenidos y bienvenidas, muy amables gracias por atender este reto de coraciones acá en Siloé bienvenidas y bienvenidos la gente de Armenia de Jamundí muy bien, muy bien aquí subiendo subiendo la lobita para grabarles a ustedes eso, muy bien Siloé, Siloé bienvenidos y bienvenidas a Siloé muy amables, muy amables puro oro muy bien, muy amables muy amables este es Siloé, Silite ríos de ciclistas bienvenido, bienvenido gladiadores pasan gladiadores Siloé, Silite bienvenidos a Siloé muy amables muy bien, muy bien, muy bien gracias gracias, muy bien bienvenido, bienvenidos es una emoción que nos da nos dio miedo que la lluvia nos fuera a dañar el evento pero a pesar de esta fuerte lluvia estamos aquí bienvenidos bienvenidos, bienvenidos a pesar de la fuerte lluvia aquí estamos pues con todos estos hombres y mujeres más de mil hombres y mujeres que están acá en Siloé a pesar de esta fuerte lluvia que ustedes pueden observar bienvenida bienvenidos a Siloé bienvenidas muy amables gracias por venir a Siloé gracias muy amables muy amables, muy amables niña a ustedes a ustedes por venir acá este es Siloé, Silite gracias por venir a Siloé muy amables muy amables a todos ustedes bacano, bacano gracias a ustedes Siloé, sus callecitas muy bien la loma también es cali Siloé también es cali y gracias a ustedes lo vamos a visibilizar con este reto de corazones muy amables muy amables gracias por dejarnos venir muy a ustedes gracias por venir por el contrario gracias muy amables muy amables por venir a Siloé bienvenidos bienvenidos y bienvenidas miren las damas bienvenidos y bienvenidas Siloé sin fronteras que chévere Siloé visible muchas gracias gracias muy amables a ustedes este Siloé es silite para el metero muy amables muy amables bienvenidos a Siloé siguen pues subiéndolos ya ya vamos a tener día ahora bienvenido a Siloé mi negro bienvenido gracias por venir a Siloé bienvenidos bienvenidos y bienvenidas que viva Siloé sí señora gracias más y más ciclistas que viva Siloé Siri muy amables muy amables por venir a Siloé a pesar de la fuerte lluvia que viva Siloé gracias a ustedes gracias gracias por llegar aquí Sardinas muy amables por llegar a Siloé pista pista muy amables si se puede si se puede si se puede bienvenidos bienvenidos y bienvenidas gracias a ustedes por venir muy amables bienvenidos a Siloé este Siloé es silite para el metero en medio de esta lluvia muy bien muy bien gracias a todos ustedes bienvenidos a Siloé hagámosle si se puede si se puede fuerza 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 que la lluvia no nos deje no nos oponga que la lluvia la hemos vencido y gracias por llegar a Siloé a pesar de la lluvia la hemos vencido Siloé te ve Siloé es cali Siloé es cali la loma también es cali gracias por venir a Siloé gracias por venir a Siloé muy amables a ustedes gracias a ustedes muy amables chévere muy amables este Siloé esta es la gente de Siloé 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 es silite para el mundo entero bienvenidos a Siloé bienvenidos a Siloé muy amables por llegar a Siloé siguen pueblos ciclistas más de mil ciclistas subiendo la loma de Siloé gracias gracias bienvenidos a pesar gracias a pesar de la fuerte lluvia estos ciclistas de corazón están haciendo el recorrido muy bien bienvenidos a Siloé muy amables este Siloé es silite bienvenidos a Siloé fuerza fuerza ánimo si se puede muy amables si se puede gracias dama muy amables por venir aquí a Siloé si se puede si se puede si se puede niña si se puede ánimo ánimo gracias por venir a Siloé hágale se amamos a Siloé se amamos a Siloé gracias muy amables gracias bien o qué qué más hombre bien gracias muy amables cómo les va bienvenidos bienvenidos a Siloé este Siloé es siloé para el entero siguen vamos 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 bienvenidos a Siloé todos podemos si señora bienvenidos y bienvenidas a Siloé siguen llegando pues los ciclistas muy amables que calidoso bien o qué bien 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 gracias por venir a Siloé hermano buenas noches noches están unos berracos y unas berracas hermano a pesar de la lluvia aquí un percance la cicla un abrazo gente de Siloé hermosa muy amable muy amable muy amable bienvenidos y bienvenidas a Siloé aquí un percance mecánico ahí tienen que reparar pues la bicicleta se pinchó se pinchó y con esta lluvia bien o qué este es Siloé sin interés para un entero vamos rumbo a Cristo Rey bien o qué hágale Millán hágale bienvenido a Siloé hágale hágale la gente la universidad de la universidad del valle bienvenidos acá a Siloé Amundi MTB Amundi MTB muy bien muy bien una berraquera aquí este biker por Siloé reto de corazones bienvenido buenas noches bienvenidos bienvenidos a Siloé por ese percance esa cicla allí que se pinchó pero la están reparando rápidamente bienvenidos bienvenidos a Siloé vamos 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 bienvenidos bienvenidos a Siloé ahí está buscando el hueco para poder reparar a pesar de la lluvia este es Siloé sin interés para un entero y seguimos pues con los bikers bienvenidos a Siloé muchachos y muchachas muchas gracias por venir a Siloé por la derecha las motos por la derecha para que no vamos a golpear bienvenidos a Siloé bienvenidos 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 y bienvenidas a Siloé muy amables muy amables gracias por cumplir a Siloé gracias gracias a ustedes por cumplir a Siloé les son muy amables a ustedes a ustedes muy amables a ustedes chévere hágale hágale Putumayo el Putumayo también hay que estar aquí presente Siloé de Siloé de Siloé de Putumayo del Cauca del Quindío llegaron muy amables bienvenidos fuerza fuerza si se puede si se puede este es Siloé de Siloé de Parabundantero pasando por Siloé pasando por Siloé y rumbo rumbo a Siloé de Siloé estamos aquí en el mesón de la Loma de Don Elfon Jarabillo Siloé de Siloé de Parabundantero en Biker por Siloé hágale muchachos ánimo que ya aquí están cerquita Cristo Rey bien 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 muy bien ya están cerca Cristo Rey muchas gracias muy amables muy amables por venir gracias por todo a ustedes ya ve viejo millán vea convergencia ciudadana la convergencia la universidad del valle el pueblo unido jamás será vencido convergencia ciudadana Siloé de Siloé de Siloé para el mundo entero en este Biker por Siloé convergencia ciudadana ni un paso atrás aquí vamos hermano en todas partes muy bien este Siloé de Siloé para el mundo entero así faltan faltan tres kilómetros y ahora bajada así ya para subir y después bajar ah subimos tres kilómetros y bajamos sí tú eres español sí pa ah bueno tú se arries de Guadalí jajajaja jajajaja por Siloé de Siloé para el mundo entero rumbo a Cristo Rey de Siloé de Siloé de Siloé de Siloé con el resto de corazones Biker por Siloé buenas Siloé de Siloé de Siloé en medio de la lluvia hoy a rumbo a la estrella de Siloé Buenas 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 ánimo ánimo muchachos y muchachas ánimo ánimo muchachas y muchachos que son bienvenidos a Siloé yo me voy caminando aquí un buen chico porque esa es muy pesada bueno estamos aquí en el antiguo tanque de Tierra Blanca y seguimos con todos estos ciclistas gracias a ustedes oiga por apoyar muy amables muy amables chévere bueno saludos pues bacano chévere muy amables muy amables por llegar chévere muchachos bien bien aquí el marboleo este Siloé es Siloé para donde el perro Cristian tiré para allá por un ladito agámosle agámosle ánimo 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 muchachos que si se puede una berraquera ánimo ánimo que si se puede muchachos y muchachas a pesar de la fuerte lluvia estos bikers no le temen a la lluvia no le temen a nada y van es rumbo a la estrella y después rumbo a Cristo Rey si lo decimos si lo decimos para donde el perro si lo decimos te ve para donde el perro te ve para donde el perro ánimo muchachos y muchachas que ya estamos a 800 metros de Cristo Rey ánimo muchachos y muchachas ya estamos llegando ánimo ánimo muchachos y muchachas ya estamos llegando gracias a ustedes ánimo muchachos y muchachas que estamos llegando allá a pesar de la lluvia ya vemos las antenas de Cristo Rey ya vemos a Cristo Rey al fondo estamos a 700 metros a 700 metros de Cristo Rey ánimo que si la coronaron si se pudo ánimo buenas nos pedimos desculpas a los presidentes de YouTube pero la lluvia nos asusta el celular entonces difícilmente podemos llevar una buena imagen pero este es al menos el audio ánimo ánimo que ya estamos llegando ánimo ánimo sardina ánimo que ya estamos llegando ánimo que ya estamos llegando ánimo gracias por llegar a Cristo Rey entonces si lo decimos para un entero este jueves 20 de febrero en este reto de corazón de los wikers de los caos de Chisteo de Pradera ánimo ánimo muchachos que ya estamos llegando ánimo que ya estamos llegando ánimo retos de corazón ánimo 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 que ya estamos llegando ánimo 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 si se pudo si se pudo si se pudo ánimo ánimo que si se pudo ánimo 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 que si se pudo si se pudo ánimo a 100 metros de Cristo Rey ánimo que si se pudo El agua nos hace daño El celular, pero bueno, ahí vamos Ánimo, que sí se pudo Ánimo, ánimo, que sí se pudo Ya estamos en Cristo Rey Hágale, hágale, que ya coronaron, ya coronaron la loma de Siloé Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas Una berraquera Bien, bien Bien, bien Bueno, aquí ya llegamos a la empinada Muy amables por haber llegado acá, si lo ve Vamos para Cristo Rey de una vez Bien o qué? Bien o no Bien, bien, bien Vámonos, Cristian, pues Bueno, bueno, ya lo gustamos Del Polideportivo La Estrella La Cancha La Estrella A pesar de la fuerte lluvia Siguen los ciclistas Sí se puede, sí se puede, compañeros Sí se puede Ya van a llegar a La Estrella Y de ahí nos derrubamos a Cristo Rey Vamos, ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, que ya vamos llegando a La Estrella Ánimo, muchachos, sí se puede, sí se puede y sí se pudo Ánimo, que sí se puede Ánimo, bienvenidos a Siloé Ánimo, que sí se puede, bienvenidos a Siloé Ánimo, muchachos y muchachos, que sí se puede Bienvenidos, bienvenidos a La Estrella de Siloé Gracias por venir a La Estrella de Siloé Allá se pueden tomar la fotografía en medio de este invierno Fenomenal Sí lo decidí Ánimo, ánimo Sí se puede, sí se puede Ánimo, que sí se puede, muchachos Ya estamos en La Estrella, lo más alto Ya estamos en La Estrella, lo más alto Ya es lo de base más suave Ánimo, ánimo Noche a todos, bienvenidos, bienvenidos a Siloé Ánimo, ánimo, que ya estamos llegando a La Estrella de Siloé Bienvenidos a La Estrella de Siloé, muchachos y muchachas Ánimo Ánimo Bienvenidos a La Estrella de Siloé Vamos, que ya nos queda cerca Cristo Rey Nos queda más fácil Cristo Rey Es Siloé, si no te hayan prontamente En este biker de corazón por Siloé Síguen pues, pangros Ánimo, bienvenidos, bienvenidos a La Estrella de Siloé Gracias, bienvenidos a La Estrella de Siloé Ustedes son unos berracos y berracas Gracias Muy amables, gracias por venir a Siloé A pesar de la lluvia Háganle muchachos, bienvenidos a Siloé Ya llegaron a La Estrella, que es lo más difícil, lo más alto Ya aquí para allá, para Cristo Rey, más fácil Este es Siloé, si no te hayan prontamente Muy amables, gracias por venir a La Estrella de Siloé Muy amables, gracias por venir a La Estrella de Siloé Ánimo, ánimo, ánimo Muy bien, dama, muy bien Bienvenida a La Estrella de Siloé Bueno, usted Seguimos pues en esta ruta hacia Cristo Rey Gracias, bienvenidos a Siloé, a La Estrella Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Usted sabe hermano, bien, bienvenido Bienvenidos a La Estrella de Siloé Compañeros y compañeras, gracias por venir a Siloé A ustedes que necesitaron la invitación, unos berracos y berracas hermano Muy amables, muy amables Muy amables, bienvenidos a Siloé A pesar de la lluvia, estos ciclistas son una berraquera, hombres y mujeres Bienvenidos a La Estrella de Siloé Muy amables, muy amables Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a La Estrella de Siloé Bienvenidos, bienvenidos a La Estrella de Siloé Este es Siloé, Silite de Paracentero, atardeciendo en Siloé Hoy miércoles 26 de febrero El Siloé de Siloé de Paracentero En este atardecer acá en Siloé de Paracentero El cable operando nuevamente, brisón, hoy llovió tan fuerte Hasta el momento Siloé de Siloé de Paracentero Hoy fue el día número 365 Se cumplió un año Desde que inició la construcción Atardeciendo en Siloé Siloé de Silite de Paracentero Un atardecer en La Loma de Siloé de Paracentero El día Suramérica Bicicletas, motos Piratas Y petos Siloé de Silite de Paracentero En este atardecer acá en Siloé de Cali Miércoles 26 de febrero Taxis, motos, bicicletas Camperos Walas Este atardecer acá en la ciudad de Cali Con la mascota también la gente sale con sus mascotas a hacer ejercicio Este sí lo es Silite de Paracentero Este atardecer acá en Siloé de Cali Va atardeciendo en Siloé de Paracentero Este es Siloé de Silite de Paracentero Avance de la obra De la mitad de la obra del Colegio General Anzuategui Es una sede de la institución de Castillo Osteco Palacios Obras que quedaron paradas desde el año pasado Debido pues a todo el problema de la recontratación Del Ministerio de Educación Nacional Con contratistas de medio pelo Siloé de Silite de Paracentero Este es el Colegio General Anzuategui Este es el Colegio General Anzuategui El Colegio General Anzuategui Siloé de Paracentero Así van las obras del Colegio Anzuategui Este es el barrio Río, pero que presta el servicio a los niños de la comunidad. Así va por esta obra, ya están cambiando los trabajadores de Urbano. Sí, lo he escrito en Pueblo de Roca. Y así va por esta obra de la comunicación de nuestros palacios. ¿Trabaja ahí? No, adelante la obra. ¿Y cuándo arranca con la de lado allá? Ah, bueno, gracias. Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar, ¿no? Así va la obra del... ¿Qué va bien? ...del Colegio General Zotegui. Hoy, miércoles 26 de febrero de 2020, así van las obras del General Zotegui. Hoy, miércoles 26 de febrero de 2020, así van las obras del Colegio General Zotegui. ... ... ... Este es el silo de Sirite de Paro Autentero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy miércoles 26 de febrero de 2020 no hay ninguna novedad, amenaza de lluvia en toda la madrugada estuvo lloviendo, en la noche anterior también pero no se han presentado deslizamientos ni del borde de quebradas ni del río Cañonalejo Se ha trabajado en el CDI del Polideportivo La Estrella en el CDI que el campeonato de retería cumplió un año de labores de trabajos ahí en el activo cotón de la iglesia de Fernando el sendero del Cañonalejo se trabajó se está trabajando a paso lento en la camioneta de la quebrada Aguarrús por la lluvia y se está trabajando en el colegio General Anzualdeí Sí, lo voy a decir en el TV para el mundo entero el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy 26 de febrero de 2020 Están torando por allá unos truenos Sí, lo voy a decir en el TV para el mundo entero, amenaza con lluvia Sí, lo voy a decir en el TV para el mundo entero, en tiempo real, en vivo e indirecto desde el Rompuy de la Galería Siloé no hay ninguna novedad en el territorio hasta el momento el cable operando normalmente energía, acudito alcantarillado normal todo está tranquilo y el cable operando de 5 de la mañana a 11 de la noche en caso de que presentar alguna situación por la lluvia, deslizamientos, deporte de quebradas o cualquier situación de riesgo físico con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes Este sí lo voy a decir en el TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy miércoles 26 de febrero de 2020 este informe ambiental de parte de nuestro gestor con mucho gusto lo haremos para todos ustedes y parece que va a llover, allá también anunciamos que iba a quedar agua y también cayó es posible que también llueva, sí lo voy a decir en el TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado no, la lluvia no nos deja trabajar cierto a llenar y vas a ir lloviendo dicen y lo resultó palombertero así van las obras de la quebrada Aguarrús en la dimensión 52 con calle Novena del barrio Verazuela La lluvia de este febrero no nos dejamos trabajar, si lo voy a decir y te dejamos hacer ocupación de esta zona, de la canalización de la quebrada. Hoy, miércoles, miércoles 26 de febrero de 2020, así van pues estas obras acá en la quebrada. La lluvia ha convertido en el peor enemigo de esta zona, de la quebrada. Si lo voy a decir y te dejamos hacer ocupación de esta zona, de la quebrada. Los que en el ruta son los gallinazos, que pelean por la comida. Hoy, miércoles 26 de febrero de 2020, así van pues estas obras en la quebrada. 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 Los pintores de Cirobe Pintando en Sandwich Burger Acá en la novena con 50 al barrio Así se pinta Un trabajo de dibujos La verdad que eran los artistas de Cirobe Pintando en Cirobe Ahí queda pues el gran mural Manobra de Cirobe De Sandwich Burger Los artistas de Cirobe Este miércoles 26 de febrero de 2020 Ya sé Estaba de Cirobe Esto se hace Esto se hace El motor de Cirobe Aquí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Diga hermano Diga y buscamos el sitio Una pared Hacerlo así para que quede perfecto Porque uno lo proyecta y no queda perfecto ¿Y cuál es tu seudónimo? ¿Cómo te dicen? Guillermo Guillermo, el viejo Guillermo de Siloé El señor de licopor Sí, señor de licopor Bueno, Guillermo es señor de licopor Para cualquier comerciante que quiera hacer dibujos Aquí está Guillermo El hombre de licopor Ya como no me conoce En la fiesta ¿Sí? En la fiesta Sí, yo tengo negocio aquí a la vuelta Ah ¿Está bonito o no está bonito? Ah, bueno Sí, yo quiero No, no Ya está ahí hermano Lo hace No hay ningún problema No hubieras dicho en diciembre Que estamos nosotros pintando eso ahí No, y con esto es rápido Claro Esto es la cosa masculina Ajá Como ya están pintando acá mapas Sí No, nosotros le echamos pintura también a la negra Jacqueline Y a los caballos allá en la galería Eso también quería yo ¿Cuándo? Cuando vos quieras ¿Cuándo vos quieras? ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¿Cuándo? Siloé Silite de Parometero, Guillermo el Pintor de Siloé, hermoso dibujo de su nombre hace. Este Siloé Silite de Parometero está cumpliendo un año de los trabajos aquí en el antiguo de la iglesia de Fernando, el futuro se dedica a una capodera y meretería y estos parches le echaron a uno, le echaron concreto, otros no. Vamos a pedir al contratista que le eche asfalto para que no se vaya, porque ya se está saliendo, que no le vaya a salir todavía. Compriezo un año pues aquí en la construcción del se dedica a una capodera y meretería. O sea, mirá los huecos que hicieron y que el contratista debe corregir porque debe echar el mismo material. Esto no lleva ni siquiera concreto. Aquí ya le quitaron la polisombra y al quitarle la polisombra dejaron otra vez estos cables sueltos. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020, cumpliéndose un año de los trabajos aquí en el antiguo de la iglesia de Fernando. Miren como los contratistas dejan esto tirado, que es un peligro. Le han puesto una polisombra hace unos 15 días y volvieron otra vez a lo mismo. Los contratistas estaban irresponsables y con la lluvia puede causar un accidente de un berraco. Y aquí no le han echado ni asfalto ni concreto. Esto es lo que estamos haciendo. Acá, haciendo este video, un año se cumple hoy. Un año se cumple hoy. Desde que inició el trabajo, acá en el antiguo de la iglesia de Fernando, se dedicó a la campana de Jaime Arretería, y esto es porque tienen pura tierra. Los huecos, el contratista ya está terminando la obra, tiene que echarle asfalto. Y lo voy a decir, este video para un entero, un año de trabajo de aquí, en el antiguo de la iglesia de Fernando, se dedicó a la campana de Jaime Arretería. Los huecos que hicieron en el asfalto fueron para poder, las polisombras, para poder hacer el trabajo. Y luego, si les voy a decir, este video para un entero. Y los huecos, aquí están. Miren, ustedes pueden observar. Tienen que echarle asfalto. 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 Estamos a un año de los trabajos de aquí, en el antiguo de la iglesia de Fernando. El futuro se dedica a la campana de Jaime Arretería. Y nada, que empiecen a trabajar en este salón comunal. Miércoles 27 de febrero de 2020. Un año se completa aquí, de los trabajos de aquí, en el antiguo de la iglesia de Fernando. El futuro se dedica a la campana de Jaime Arretería. Este es el parqueadero. Y el salón comunal. El mismo porqué los agujeros. A un año de la costa de aquí, en el antiguo de la campana de Jaime Arretería. Están en este capucho. Que deben de tapar con asfalto. Un año de trabajo. En el antiguo de la iglesia de Fernando. El futuro se dedica a la campana de Jaime Arretería. Este es el salón comunal. Y nada, que arranca nada. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2020. Vamos a un año Hoy se cumple un año Y he mostrado aquí en el antiguo transporte de la grisa de Norte Y seguro se ve que nos la podemos caer Y estos son los agujeros Que deben de tapar Aquí todavía tienen La polisombra Y se deben de tapar con asfalto Esto es todo bueno Si lo decís Te doy para un entero Así van las obras del Procurso de Cunacaporreje en la retería Cumpliéndose pues Un año de labores acá En este antiguo transporte De la grisa de Norte Un año de labores acá Un año de labores acá Un año de labores acá Es el salmón comunal Un año desde que iniciaron los trabajos aquí En el antiguo transporte de la iglesia de Fernando Futuro se dedica a una capital de la retería Estamos hablando de días hábiles Días trabajados Porque en algún momento Se paró por cambio de contratista Se paró como 15 días Después también se paraba los días festivos y los domingos Aunque algunos domingos Trabajaron Cuando mueren Se separan de Dios Un año de labores acá Así lo utilicé para los certeros Así van las obras En este futuro se dedica a una capital de la retería Cumpliendo un año de labores acá La cesta de tierra blanca Por ahí subieron a los bikers Ahora subieron el jueves Así lo voy a decir Para los certeros Cumpliendo un año De la construcción de este CDI Denominado Cuna de Cantadines Jaime Rentería ¡Vamos! 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 Sí. Siguiente dos trabajos. Tienen un año de trabajo aquí. Aquí seguimos con los agujeros. A estos algunos les han echado completo, pero ya está suelto. Como ustedes pueden observar. O a otros no lo han echado. Y se debe echar asfalto. Este silo es Siguiente para un día entero. La teoría ciudadana, la Corona 20. En esta obra de... ...de... ...el CDI. Una que peoría es Jaime Rentería. Y aquí tengo pues estos agujeros que no han sido tapados. ...el CDI. ...el CDI. ... ... ... ... Las obras... ...del... ...ah... ...la canalización de la quebrada Guarrusa acá en Siloé. Siloé. ... 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 Y ya está. 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 Y ya está.